bienvenidos soy tony un y me voy a pillar en un momento un poco delicado y tú vale nos vamos de excursión a la zona del magma y las torretas y la lata que abrimos con un aire así la lata grande que vimos con una relata láser lo recordáis a estilo el rayo de la muerte de star wars y me he dado cuenta que aquí hay un coche para investigar vehículo zap 1 no sé muy bien para qué queremos el volante ese que me falta un plano a lo mejor dentro para fabricar adentro una vez que tengamos el plano fabricar esto necesita un volante no lo sé pero necesito licoplasmas y los licoplasmas lo he estado mirando aquí salen en un sitio que yo no he ido pero que sí hemos visto aquí asteroides destruidos la bola esa que está ahí en las zonas de magma se puede coger con un agarrador y estos son los licoplasmas y necesito para para todo fabricar una moto más para fabricar una pistola de rayos y para investigar el coche así que además está justo en aquella zona también está cerca está eso está ahí pues estas cosas están por acá nos vamos para llamar preparo nos llevamos oxígeno de sobra y nos montamos por allí alguna cosita y de camino voy por allí tiene que estar la zona esa que está cortada con el magma no sé si por arriba había más por ahí donde pues es la pintura y aprovechando que tenemos esa base ahí voy a parar y nos vamos a coger los licoplasmas en esta zona los dejaré aquí acumuladitos y después nos vamos a eso a esos tres de ahí quiero tener el coche quiero investigarlo y investigarlo y estrellado contra ese asteroide vamos moto tú puedes ir a ponerle un tira pedos a la moto un turbo turbo a base de pedos y ahí también hay más cosas a la noche ya tengo sí que nadie ha ido existido un trocito de nave pues hay algo habré estado ya supongo pero si es donde estaban un montón de pisadas que dice que había gente abusando de este hombre pero como tenía muy mala puntería al final se murió de viejo porque no le dieron una sola patata ese era el chiste por allí por allí por allí ese cañón azul era parado así vale pues por aquí por ahí dentro hay bolitas de esas que que brillan esas esas de ahí yo recuerdo haberlas visto pero nunca me había acercado esa es la lata que abrimos con el láser de la muerte de la estrella de la muerte así que íbamos a ir a coger oxígeno nos vamos a ir a coger las necesito dos para investigar y otros dos para fabricar creo así que son unos cuantos a la zona de la lava y ahí está alta temperatura y gente peligro mantenerte alejado a ver voy a ir sin la moto vaya a ser que la carrera no tengo nada para refrescar me no tenía el alcohol para calentarme porque a esto a lo mejor me quema que y me salió mal el experimento socorro y y un muerto como lo agarro el problema es que me he empezado a quemar y me sigo quemando tengo que tener un traje para el calor pero no me suena y me ha acercado con el agarrador le he estado dando y no ha salido nada misterio misterioso a lo mejor hay que ir a por aquel por ejemplo a lo mejor muero y ahora que él también pues es que no veo que se tenga rayitos dando vueltas alrededor y además está en el borde armas cerca ahí está el oxígeno aquel no lo veo azul 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 no hay ninguna esa vale vale va cerca aquí a ver voy a probar a coger esa a lo mejor me muero porque no tengo vida esta está más cerca y no tiene rayos alrededor a ver alta temperatura no sé hay que hacer casa está me muerto antes he visto ahora que ponía recolectar y como cojo yo eso me muerto y como cojo yo eso bueno ya lo averiguaré no sé cómo quiero cogerlo vale nos vamos a por él las misiones del sombrerito ese y la otra tal lo que hago yo aquí en la base de inicio y con uno no esta partida ha cargado una partida que no es lo que toca bueno bueno después de haber sufrido una muerte horrible achicharrado así hagamos que no ha pasado nada y nos vamos hacia aquí ahí veo un elemento que no sé lo que es es blanco espuma de afeitar y en este juego espuma de afeitar o algo así por esta zona no hemos estado nunca la zona de las torretas y el oxígeno está allá abajo esto que es cercanos a esta cosa blanca no sé mucho sobre composición de producto de mayo mayonesa modernos así que te aconsejo que tengas cuidado sus propiedades físicas actuales son desconocidas la parte está congelada pero hay actividad sospechosa en algunas esferas siempre cuando parece que los tanques de mayonesas nos paran totalmente solamente en el puerto es posible que aquí hayamos algo para lanzar la mayonesa alguien intentó darse un baño en la caldera de beber para beber sin tener que leer ante la ciencia de buen enviado cuántico emergencia de un pie no puedo no corro porque ha soltado cuatro mensajes de golpe bueno mayonesa y esto es la mayonesa que nos decía que podíamos lanzar al núcleo a ver a ver si me acuerdo después hacemos una lectura que estabas haciendo tú nadando en la mayonesa y un salvavidas de pato un salvavidas extraño con forma de pato para que hay lista o algo semejante nunca vi uno de estos a la venta quizá se rompió durante el choque y se derritió no nos ha derretido hasta aquí tan cerito aunque es un pato con una forma extraña esto de aquí arriba no digamos que es no puedo decirlo lo llevo ahí hay otro vale entonces tú has intentado nadar en la mayonesa y tú también o algo así de congelar el agua contiene de torrentes alcalinos y sales a aromaticar no se puede limpiar pato de goma un patito de goma un pato de goma común parece que alguien olvidó añadir información sobre esto en la base de datos del traje espacial tranquilo ya ya lo conozco yo es un objeto ritualista de culto al agua vale ya has dejado de hacer tonterías perfecto entonces esto es mayonesa congelada bueno esto es hielo hay otra nave ahí está el oxígeno pero están muy lejos ahí hay otro podría hacer algo no ha salido ningún icono nuevo porque para la última misión de disminuir radiación a lo mejor tenemos que hacer algo con esta mayonesa pero no me ha dicho exactamente el cable cable y terminas aquí no esto es un cable una tubería de entrar por aquí espera la mayonesa para acá y está enganchada y vale vale esto es esto es lo de la mayonesa vamos espero que haya oxígeno esto es muy grande lanzar la mayonesa al núcleo no se me ocurre quién podría necesitar tanta cantidad de mayonesa en el espacio pero debemos hallar un modo de llevar esto al núcleo del crucero exacto una vez nos dijo algo de la mayonesa va bien para bajar la la temperatura del núcleo y aquí está hay un montón de oxígeno encima o sea que puede ser un poco tranquilo de lugar extraño pero quizá podamos encontrar un coche así me voy a ahorrar la investigación aparte de fragmentos dos de tres me cago y ya tengo mucho hierro me parece mentira y este no funciona lo roto pero no tiene volante tampoco lo del volante me tiene un poco frito ahí se me ha roto la cámara tenía una de acá aquí lo patas que es vale me falta una parte de coche todo lo que se menea la puerta está allí tirada te la puedo poner no no puedo ponértela vale oxígeno por favor me falta una parte de coche entonces no entiendo el por qué puedo investigarlo ah supongo que si lo investigo me lo darán todo y si lo encuentro por ahí la tercera parte pues ya no hará falta investigarlo pero en vez de ser solo una son tres vale 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 sigamos eh aquí está eh oxígeno oxígeno perfecto voy a repararla acabo de gastar una lata pero bueno una víctima puede haber querido presionar la pesa con la nuez de Adán pero esta suposición puede no ser precisa bueno más bien se le ha caído en el cuello una pesa hecha con cinta aislante pero bueno allá te reparar ahí está reparado también se ha roto la llave de reparación ah sí he traído una menos mal todo lo que tenía a punto de romperse he traído recambio tranquilidad tranquilidad aún no estamos mal vale me recargo de oxígeno aquí voy a al señor Olimpo señor Olimpo la inyección en la mano uno de los mejores fisiculturistas del siglo la limitación de comidas proteicas la falta de fármacos indispensables y los tamaños de ropa unificados sí pequeñitos lograron venter incluso los tipos más rudos y fuertes de todos y las inyecciones de testosterona y otras cosas más aquí también antes después 172 kilos 118 127 113 estos son kilos no puede ha bajado 60 kilos para hacer qué si tienes que ganar músculo bueno no lo llevo y su culturista en el pasado murió junto a sus seguidores porque en estos últimos les encantaba rasgar su traje espacial para mostrar sus músculos sí es mala idea romper el traje para mostrar músculos en el espacio un banco de ejercicio para la base maravilloso así podré morir como este buen hombre ay así voy haciendo las combinaciones de teclas y se lanzan cosas del Windows es el alt el control el espacio lo que maneja el traje en el deste y más de una vez se me lanza alguna combinación de teclas del Windows y la lío quería verle el careto míralo pero salte aquí por favor ahora a ver entonces oxígeno oxígeno veo un montón de oxígeno por aquí veo comidita ya está bien ahí está lo del gorro no hay nada más aquí ¿no? pues vamos a ver si podemos lanzar el ah espera espera escanear pesa rusa una pesa rusa maravilloso no sé para qué pero maravilloso y esto también no mancuerna venga que nos vamos a hacer el traje ahí el traje entero el ah y esto también las pesas equipo clásico para levantar el andamiento de pesas ayuda a entrenar casi cualquier grupo de músculos importantes siempre y cuando no solo esté juntando polvo en el garaje claro sí es lo más típico bueno llevo ok eh voy a ver y eso pesa rusa una pesa rusa 16 kilogramos no es difícil de levantar en gravedad cero pero sí en la tierra pero en la tierra sin duda te desgarrarías algún tendón estas pesas son una bola no una mano un puño suelen ser una bola de metal 16 kilogramos de metal 16 kilogramos de metal nunca se han convertido en el revestimiento de una nave por aquí ah no por aquí por donde he entrado va por el pecho y aquí hay muchas cosas eh venga nos vamos aquí hay una nave volante tiene mayonesa en el motor he dejado la moto por cierto por ahí puedo entrar al motor todo marrana y se mueve la mayonesa que es eso analizar sería muy útil tener un potente analizador de suelos ah de suelos con la función de escaneo de profundidad ah mira para que sirve el escaneador de suelos una extraña composición pero aparentemente esta mayonesa no quiere enfriarse tampoco corre peligro el material de traje espacial pero no creo que sea buena idea permanecer aquí con esta visibilidad además la densidad de la composición no te permitirá moverte con rapidez pero no me quita vida está como viva puedo entrar ¿qué es eso? ropa interior manchada de pintura maravilloso a jugar por las manchas de pintura el dueño de esta prenda lo empujaron desde atrás sí le dieron un empujón en el culo ¿quién lo hizo? ¿por qué? ¿quién lo hizo? ¿por qué? ¿dónde lo empujaron? y con cómo la prenda se separó del cuerpo serán preguntas que jamás nadie responderá sí le dieron una palmada en el culo vale tengo que traer la parte de los puedo salir por aquí ah sí mira de los pantalones tengo que traer el analizador de suelos para esto cosa más rara ¿de tubo? la moto entonces aquí dentro puedo entrar también a ver gran idea además una velocidad un magnífico medio de transporte vibra tan fuerte que la sonda geoblucen permite calcular los obstáculos más cercanos y proyectarlos en pantalla de tu casco un momento de hecho no puedo cállate ya por favor a ver ¿qué hay aquí dentro? ¿qué es eso? aquí hay alguien hierro una revista pegajosa llena de mayonesa no pensé una revista con muchachas atractivas y páginas pegajosas sería mejor no tocarla sin un traje espacial aunque pensándolo mejor ni siquiera estando dentro de un traje sería recomendable hacerlo el sueño del abuelo una guía completa sobre cómo pegar un modelo con chicas ligeras de ropa los mejores modelos prefabricados los mejores modelos y hay prefabricados en pequeños una guía ilustrada paso a paso de 16 páginas en la que modelos profesionales muestran cómo montar un modelo de automóvil legendario una breve historia sobre lo que hace un automóvil una entrevista tal una sección de 20 páginas con un catálogo donde todos los modelos forman parte del montaje del coche es como una playboy pero para montar modelitos de coches vale a ver aquí hay bastante oxígeno cosa que ya está bien aquí hay un lavabo echando burbujas tú tienes algo más que decirme no se te llenó el casco de mayonesa y moriste amayonesado tú esto echa burbujas no sé por qué algo más escondido en la mayonesa ¿qué es? date que esté en el nido de un alien uff me hace gracia vale pues aquí dentro a lo mejor ah y entonces allí también se puede entrar nunca había pensado yo que iba a estar mirando dentro de burbujas de mayonesa a ver otras estrellas no veo nada avanzo hacia allí esto es una piedra o es la salida una piedra y allí un trozo de hierro algo hay a ver voy a seguirlo me acaba la linterna si aquí hay algo escondido tendré que esperar al analizador quiero salir en exclusas de acoplamiento tan vieja te va a haber información detallada sobre cómo ensamblar mantener y prepararlas o eso creo vale y dónde dónde se ha encontrado la excusa esa ahí corre moto en mayonesa ahí me estrelló esclusa pero ya tengo tres esclusas diferentes vale ahí está el cañón láser aquí a ver qué es esto otra esclusa diferente a ver a lo mejor es una de comporta una comporta de vehículos de estas grandes o algo así ¿no? ¿por dónde se entra? aquí ¿por dónde se entra? aquí tú muelas romper contenedor no a ver aquí has abierto ¿y qué? escanear exclusa de acoplamiento exclusa de aire de transbordador ¿transbordador? ¿dónde estoy? como veis estoy superando un poco el síndrome de diógenes y voy dejando cosas sin coger me da toque y y tiriteos en las manos me timbran las manos a veces pero lo lo puedo dejar lo puedo dejar eh moto ahí abajo moto a ver que tengo un montón de asegeno por cierto eso me recuerda una cosa que os comenté y está ahí os comenté hace un tiempo digo está dando vueltas o ahí una de las dos está dando vueltas por la zona del láser desactivando algunos láseres y me he encontrado una máquina recreativa que se puede jugar y está en un trozo de metal como este o o ese a ver ha puesto aquí encima un trozo de metal aunque este no me suena haberlo visto pero es una compuerta ¿no? oye espera uy nada no se abre acá este no es no estaba aquí por aquí encima así que tiene que ser aquel y me lo encontré volviendo a casa o sea que está por aquí por las he visto esta lámpara en otra parte creo que podrías ensamblar una igual por algún propósito desconocido no sé a qué se refiere a esta escanear lámpara curva aún sigo encontrando cosas es increíble la cantidad de basura que hay en este juego pero aquí es carne carne la llevo la máquina recreativa un trozo de transbordador eso debe ser el otro trozo la vi por aquí eso está aquí pero se pueden poner poes y ahora que quería ahora que os lo he dicho quería enseñarosla la busco la busco ahí ahí está la estoy viendo mírala mírala ahí está una máquina recreativa pegada con pintura al quiero cogerlo al borde cuando estuve por aquí desactivando estas torretas para adelantar para el siguiente episodio hace ya un tiempo aquí juega a click edge el oxígeno baja atención este juego se creó con un propósito o no este juego no intenta ofender a nadie y tiene una naturaleza humorística cualquier semejanta con la realidad es pura coincidencia como también lo son los posibles errores en este juego alucinante debes hacer click con el mouse y nadie te culpará por lo que hagas después de todo lo que gastas en el juego es el tiempo que normalmente usarías en el trabajo o en la autodestrucción y el oxígeno vamos en serio click edge 2 ultimate unlimited remastered edición este parezco como yo pero como de joven o de hecho polvo configuración hay configuración de la máquina idioma etíupe guatemalteco mauritano steenglish lenguaje corporal película muda lenguaje corporal computadora pantalla convexo píxeles desfectuosos deshabilitar uso de memoria baja texturas borrosas más calidad de las sombras nada por aquí calidad de los efectos nada por aquí tampoco es todo esto no creo que tenga créditos esta obra maestra fue creada por desarrollo principal hay dos de ellos escrito por nadie arte 3d después de todo has visto algo de 3d por aquí artista principal uno de los desayadores principales no entiendo trabajo aburrido uno de diez bienvenido al fondo el botón de salida está en la esquina superior derecha la esquina superior derecha y el único botón hasta vale esto de aquí estaba pensando que me decía el botón de apagar el juego velocidad de escritura uno reflejo al escribir cero mejora en condiciones laborales el almacenamiento de basura en la nube te permite llenar de mugre tu espacio de trabajo incluso si no tienes memoria en el disco yo espero que no esté gastando el oxígeno en el personaje almacenamiento de basura en la nube nivel uno es todo esto calendario electrónico respuesta automática de redes sociales protector de pantalla por un signo donador en línea nivel uno pero 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 a ver por esto quitamos la música con esto esto que grabar grabar la partida a ver trabajo aburrido uno de diez almacenamiento de basura en la nube gracias a los sobre el calendario horribles recordatorias musicales no te acordarás de los cumpleaños de tus colegas y podrás tomarte una licencia por enfermedad justo después durante justo esos días de bonificación actual no sé qué a ver almacenamiento de basura en la nube nada estoy haciendo click y aquí grandes logros mientras más tiempo inviertas en trabajo inútil más basura brillosa conseguirás para tu lugar de trabajo adelante camarada nadie tirará basura en tu mesa por ti un ventilador trescientos no sé qué a ver no no puedo estadísticas estadísticas esta ventana puedes observar cuánto tiempo desperdiciaste en este juego y ajustar tus horribles para desperdiciar aún más tiempo has jugado cero pero cómo se juega clic 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 uy vale ya sé jugar dale dale fuerte a ver clic clic en cualquisito pega cabezazos trabajo aburrido nueve de diez trabajo diez de diez trabajo muy aburrido uno de diez vale y ahora que he ganado algo tengo diez a esto cuesta quince es un clicker es como si fuera un clicker deja apretado no funciona así si eso a ver cuando tenga quince le doy a esto almacenamiento de basura en la nube nivel dos bonificación actual en la velocidad de escritura más dos próxima bonificación de velocidad de escritura más cinco sí sí es como un clicker mira ahora doy cabezazos más rápido vale trabajo inútil a ver aquí abajo hay algo nivel tres tenemos que averiguar cómo funciona esto quiero llevarme la máquina a mi base entonces ya se acabó la serie vale tarea aburrida este cuesta se me ha costado a ver tengo que subir esto como cualquier clicker cada vez que potencias algo de esto aquí va subiendo más al principio solo subía uno o dos y ahora suben seis cada click son seis bueno ya se ve el número saltar por aquí dale calla bueno íbamos a ir a mirar no sé qué ahora voy ahora voy de verdad ahora voy pero darme un momentito sigue sigue le pillo el ritmo este puede ser yo los lunes por la mañana en la oficina no hay tanta sangre pero el movimiento de cabeza es parecido y el trabajo es que no soy aburrido también no no llevo aquí un rato no 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 tengo muchas ganas de ir a las misiones esas que os he prometido sí sí he cubierto que puedes volver a los primeros niveles con los cabezazos que he pegado ahora mira el ordenador explota qué ritmo tiene esta música dale dale yo que ya tenía el ratón medio roto voy a terminar de romperlo dale dale cabezazos otro más nivel 12 nada ahora voy ahora voy a las misiones y me voy a comprar un ventilador para que pueda trabajar mejor me da 50 de umbría y 50 de velocidad de escritura la umbría no sé qué la velocidad de escritura sí mío a ver eh míralo el ventilador aquí ahora me ayuda a estar más fresquito venga empecemos al principio dale caña eso es el autoclick yo también he comprado por aquí uno de ellos está dado un autoclick de más tres solo pero bueno ventilador ayúdame volvemos al máximo a ver nivel 8 porque llegar al final ahora voy ahora voy a las misiones de verdad lo prometo perdón perdón que estoy con una solicitud de ascenso seguida seguida en cuanto hacienda y sea el jefe de esta empresa ahora voy bienvenidos soy Tony y volvemos a un nuevo episodio de Bretex ah que es el mismo de ayer espera que no había quitado la pausa ah bueno continuamos con Bretex aquí yo creo que está escondido en este pequeño jueguecito está escondido el final verdadero del juego yo creo que hay que llegar aquí al final es un poco largo la verdad y bueno voy a dejarlo por vuestro bien lo dejo por vosotros no no porque me duela el dedo ya grabar grávate por favor y déjame llevarme la maquinita a la base no déjame llevarla entonces si me dejan llevarla se acaba la serie no me dejan ni clic ni tendré que volver moto ¿dónde estabas? yo ni me acuerdo moto moto voy a coger oxígeno ahí y nos vamos ya directo ahora sí por sí de sí a el sombrerito era el sombrerito es que ya no me acuerdo ni una bola de basura aquí era el oxígeno aquí ya no me acuerdo para abajo por favor ¿qué ponen en el suelo? bloque 2T bueno recargo y nos vamos a ver tenemos aquí el puño este que creo que está más cerca y además pone que hay oxígeno ¿y esto de aquí qué es? ya me habré asomado supongo pero voy a asomarme otra vez ventana puede ser que aquí cogiera la ventana no porque no me sale seleccionada aquí hay algo una agüita me lo llevo necesito energías después de cierta partidita nada de nada esto me suena sí estaba cerrado vámonos el puño está y el sombrero está vale más o menos tengo que ir para allá zona desconocida creo que por aquí no hemos estado ¿ese oxígeno qué es? ¿el de la mayonesa? no vamos más lejos ¿qué es? uy aquí hay algo párate ¿y si me das el cuarto volante? ya que ya la verdad es que no sé muy bien para qué sirve hierro es que tengo ya un montón de hierro hierro ¿eso qué es? ropa interior con tachas bueno con agujero más bien pero que tan pegán zarpazo en el culo traje espacial puede considerar una de las prendas más apropiadas para trabajar con un soldador no tiene caso hablarle sobre una gama completa de cultura pervertida dan soldado en el culo bueno el cinturón mola hay toncillos diseñados para trabajar con soldadura muy prácticos ahí hay algo no te voy a hacer caso ya porque solo dices tonterías la moto me he quedado con las ganas de coger las cosas esas de fuego tengo ganas de tener ya el cochecito o alguna cosa así allí vale aquí hay un trozo de nave grande no es la misma de antes no ahí se puede entrar ya que hay oxígeno en algún lado hay oxígeno es el gimnasio entonces el puño está al lado del gimnasio algo algo no me cuadra recargo es que después del clicker ya no es que no me acuerdo muy bien ya de lo que quería hacer no está mal el clicker ese no está mal digamos este es el de la mayonesa vale pues me he dejado eso antes y mira vamos a decir que no está mal que se puede jugar con la leche por aquí no se puede atravesar y las otras sí no se puede y eso hay algunos sistemas de control dentro si la exclusión de aire no se encuentra dañada debemos aislarla de no sé qué a que reinicie y rezar para que esto se mueva no veo nada con la mayonesa aquí ah 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 por abajo y otra va salvo afuera hay trozos de la mayonesa que están duros y hay trozos que están blandos es un poco extraño por aquí por aquí no me harás traer explosivos otra vez que no tengo ni uno ah mira el sombrerito está allí está cerca es otra nave creo antes de lanzarla quiero mirar si hay cosas uy por aquí abajo otra bola de mayonesa estas son las abrazaderas que fijan al tanque al módulo será mejor que las encuentres y las quites antes de comenzar o en el mejor de los casos todos los restos saldrán girando y volarán por todas partes junto al tanque sí como el último cohete que hicimos que fue a todos los sitios menos donde queríamos no veo nada ni con la linterna a ver qué hay por aquí parece ser imposible desconectar la abrazadera sin ensuciarte las manos y otras partes del cuerpo ah esto es una abrazadera me voy a manchar otras partes del cuerpo girar manivela necesitas herramientas de reparación toma ya abrazadera abierta una de cuatro vale perfecto voy a dejarla voy a dejarla porque fuera me parece a mí no veo nada no veo nada si hay algo interesante me lo voy a perder vamos a dejar la moto por aquí que no corra peligro si esto sale disparado a ver abrazadera puedo entrar ¿quién lo diría navegando por una bola de mayonesa en medio del espacio en mi traje espacial de cedro o algo así era ¿no? sí, de cedro a ver ¿dónde estás? abrazadera definitivamente alguien sobreestimó el valor de la mayonesa lo colocarán en un tanque autónomo con el sistema de vuelo automático aunque teniendo en cuenta nuestra situación es una buena oportunidad de usarlo sin problemas arreglando uno de los motores y desacoplando el tanque del módulo vale pero ¿cómo llego yo al interrogante ese? hay una puerta por aquí mayonesa no me acuerdo de la canción un rato intentando acuérdame pero hay una puertecita por aquí ¿puedo entrar? por favor no vuelo vamos en serio no me deja a dos metros por segundo ¿es una entrada? ¿dónde está? a ver he salido por aquí ah pues no tiene pinta de entrada voy a salir y entrar por aquí a lo mejor hubiese sido más fácil si fuera a casa por el analizador creo que voy a hacerlo antes de lanzar la mayonesa vaya a lo mejor me ayuda o tengo que hacerlo a lo mejor si lo lanzo pierdo allí se ha quedado allí se ha quedado mayonesa ¿dónde está? está a 1600 metros voy a darme un pasito estoy de vuelta analizador vamos a probar ah mira ahí hay otra abrazadera por primera vez el analizador este a ver ¿cómo va? analizar nada interesante ¿dónde? he tenido que ir a la base y volver hijo de una guía nada interesante ¿hay alguna otra por aquí? esta es la misma ¿no? a ver nada interesante hijo de su madre a ver estas son las blanditas vamos a probar con una de esas alguna de estas tiene que estar dura hay unas que son como blandas y otra está durita a ver esta es blanda también creo pero tiene arrugas a ver sólidos detectados anda sólidos ¿qué son los sólidos dentro de la mayonesa? ¿cómo llego? a ese sólido ¿dónde está? ahí arriba vale ¿y cómo? madre estoy atrapado en la mayonesa a ver ¿dónde está? arriba tira para arriba ahí ¿no tengo linterna? ¿por qué no va a la linterna? hay una puerta aquí hay una puerta parece que el gas que entra a la mayonesa no permite que se congele analizar anda mira un túnel guay no sé si es que antes no lo he encontrado creo que algo no anda bien con esta mayonesa además de la inconsistencia de su composición se solía utilizar tecnología muy compleja para transportar esta clase de desechos biológicos sin embargo en las facturas del crucero todos los tanques figuran como mayonesa ya hemos encontrado un vacapollo y ahora una mayonesa extraña no pasa nada aquí un chicle hay que poner un chicle ahí escáner eso es un volante no me engañes eso no es una llave de tubería es un volante lo quiero curioso ese náforo y una base entera no me esperaba yo esto ahora aún no he quitado a lo mejor primero tengo que quitar las abracederas y después entrar aquí a esta aspiradora se le llama cohete por nada gracias al motor tan potente que tiene es posible volar sobre ella siempre y cuando ignores algunas limitaciones técnicas en serio ahora me hablas de la de esto cohete no voy a llegar yo aquí dame esa llave para reparar cosas no voy a llegar yo aquí sin la aspiradora cohete o es una aspiradora mejor ya has aprendido este plano a buenas horas es el número 874 vamos ahí hay algo raro increíble esto es quien sabe que cosa pero definitivamente no es simple tanque para almacenar productos comestibles no, no tiene pinta a ver si encontramos información un detallado módulo de transporte mediano vale tenemos el pequeño el grande y el mediano yo creo que ya están todos cable cable voy a acercarme a la cosa blanca que palpita es genial algo me dice a mi que eso está vivo la mayonesa ha cobrado vida tiene salmonellosis avanzada me da miedo acercarme ahí a ver eso que es quiero llevarme la postal por aquí por aquí por aquí por aquí eso está sin energía aquí hay algo ah aquí tengo tricidad y aquí dejarme algo no resina no voy que floto a ver aquí y aquí yo veo otra abrazadera a ver está por fuera y parece un reactor usaban un núcleo de mayonesa viva para generar energía capaces son en este juego me lo creo todo una caja ¿dónde está la entrada? resina a ver yo he salido por allí y esto era la otra puerta que había había otra puerta ¿no? en el módulo este sí entonces ¿cómo entró ahí? por abajo arriba por abajo a ver corre, corre, corre por aquí monitor dame una tele ¿no? eso eso da miedo a ver toda la información indica que la mayonesa no es mayonesa y que el tanque era una parte importante de los sistemas del crucero anónimo debemos iniciar el proceso de centrifugado aunque solo sea por interés científico ¿estás seguro? ¿no tenemos que hacer un centrifugado de algo que no conocemos? pues le damos pulsa cualquier botón para salir del modo sueño clic daños en el motor detectado lanzamiento del no sé qué prepara el motor lanzamiento del no sé qué decía ahí abajo ha salido algo nuevo vamos a ver por aquí investigar el tanque de mayonesa viva con rayos hay algo orden del universo verde para el camarada orden del alto mando detenga orden del alto mando dos puntos detenga detenga el crucero anónimo en el punto 15 y aguarde instrucciones prueba genuina de que el universo verde está involucrado en el desastre a pesar de que no hay ninguna orden que estipule volarse en mil pedazos junto al crucero entero sí aquí está la prueba definitiva ha sido el brócoli el universo verde han sido los datos de la cohesión del crucero de la naturaleza los daños nos permiten asegurar con mucha confianza que el daño provocado en los tanques de mayonesa por el abrupto bloque de la centrifugación fue una de las causas de la expresión del crucero y su inyección desde la transposición estos datos confirman la posible intervención del universo verde en el desastre rápido eh no sé si se entiende cuando lo leo así de rápido pero es que si no no me da tiempo resina vale no puedo entrar ahí esta es la puerta de entrada y tengo que ir allí abajo y voy allá abajo no puedo entrar aquí no puedo saltar eso no puedo volar mejor dicho hay una entrada centrifugación un parche especial y un traje espacial inflado que indican el aumento de producción de gas debido al consumo excesivo del brócoli todo esto indica que se trata del cuerpo de un miembro del grupo radical universo verde si las potenciales restricciones morales no son un problema esta bolsa de metano hidrógeno y no sé qué te ayudarán a tuve o gas centrifugar encender vale este es un un enemigo un humano enemigo supongo que dice que como que el traje está muy inflado porque produce gases por comer mucho brócoli todo tiene lógica está claro y entonces si enciendo a este supongo que el tirapedos potenciado por gases de brócoli va a empujar esto para hacer la centrifugación vamos a probar se necesita un cebador que es un cebador yo no tengo cebadores porque habrá que bajar ahí habrá un cebador 265 cebador a ver hay otra cosa que se me haya escapado por aquí por aquí por aquí por aquí utilizar este es el que me dice que está roto vale vale pues tengo que bajar ahí abajo no sé cómo ahí vuelvo a la habitación esa esa también vuelve a la habitación esa mirando para arriba y para abajo a ver si veo con puertas o algo así no 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 esta es para entrar que es por donde he salido ¿no? pues nada volveremos aquí ¿puedo hacer algo nuevo aquí ahora? no no me estoy perdido ¿cómo llego yo a...? no sé dónde ya por ahí abajo a lo mejor tengo que quitar las abrazaderas y pasar a algo es lo único que se me ocurre porque si no no sé cómo llegará el tornillo es ese a ese tornillo a lo mejor tengo que ir desde fuera vamos ¡Uy! una excursión ¿por aquí? no desde fuera a ver si lo encuentro ahí está estaba afuera y ya de paso quitaré las abrazaderas porque creo que voy a lanzarlos desde dentro desde la consola supongo este es el motor ¿no? a ver pues esto es una abrazadera una abrazadera manivela de la abrazadera herramienta de reparación dos de cuatro uy ahí hay algo ¿y qué te ha pasado? ya hemos hablado tú y yo no caminar taza con patrón floral me la llevo yo es que estoy cogiendo todas las basuras que veo montón de comida montón de comida y tú no tienes nada que decirme que ¿por qué has muerto? porque te ha atravesado algo por aquí que venía de allá vale y esto nada y la caja nada nada que raro personaje o sea un cadáver que no me da nada de nada es raro a ver la siguiente abrazadera por ahí arriba tengo que acordarme que por aquí se entra ahí hay algo ah el sombrerito vale por aquí pues adentro abrazaderita ¿dónde estás? voy por aquí voy por Aguin no me voy a alcanzar más vueltas a juego que se me acaba el oxígeno aquella bueno aquello está en el quinto pino bueno ya que voy voy venga venga aprovechamos está siendo un poco largo esto de lanzar la mayonesa no es porque me haya tirado un rato en el clicker yo creo que eso no tiene nada que ver sigamos a ver ¿qué es esto? hamsters escanear stand de exposición con un montón de hamsters un stand de exposición me lo quiero llevar ¿puedo llevármelos? y solo tengo uno no tengo dos en verdad no me deja ah y es un módulo entero o sea es para meter bueno para meter no porque hemos visto que el acuario la pecera y todo eso tampoco pueden meter nada algo más por aquí la decoración es un poco rara porque no puedes hacer lo que se supone que es un acuario sin peces ni hamsters no he analizado esto de aquí analizar nada de interés pues vale ahí abajo estaba la nave al fondo ¿no? sí aquí hay unas cuantas cajas ya estoy mirando por aquí y ahí abajo hay otro piso con no sé si lo he visto ¡va por él! sé que el de arriba lo he visto me parece uno de estos lo he visto pero este no lo sé ah sí aquí está el coche mi coche mi futuro coche que no me lo dan aún entonces arriba ¿qué hay? una una agarradera supongo ¡ah! las teclas voy a quitar la tecla Windows porque si no vale a ver ahí oxígeno una tubería con mayonesa analizar a ver nada de verdad voy a entrar a la nave para mí es interesante vale sigo sin ver cómo entrar ahí y aquí ya lo habré analizado pero bueno nada de interesante eso sí que es interesante y esa creo que ya es todo a ver como leches ha salido de ahí ¿no? y aquí aquí ya habré entrado también nada de interesante pues vale no entiendo ¿dónde está la abrazadera? por favor abrazadera estará dentro de la mayonesa no porque por aquí es para entrar a la nave ¿no? nada de interés hasta que volviera a entrar la nave voy a fugar se queda por aquí uno no lo encuentro estoy en mayonesado hasta el de aquí creo que voy más rápido sin la moto no estoy seguro vamos ahora a ver ¿cómo llego yo? una de esas dos es una abrazadera pero no puedo llegar ah espera que esto es algo motor roto necesitas un escáner he pasado por aquí tres veces solo uno de seis motores escaneados reemplazar necesitas un motor de maniobras mandí y es un motor de maniobras vale tengo que buscar esto para que te tienes que acercar bueno al menos ya sé lo que tengo que buscar los motores son estas cosas y la manivela pues no se endestará enorme veis más motores porque yo no dice que hay seis y ese viazo cable aquí a ver vamos a mirar la zona de abajo creo que es lo más cerca que he estado nunca del sitio de la radiación ahora con el traje puedo estar por aquí pero antes no podía bueno ni la mitad del viaje esto es lo de antes motores ahí hay uno tres un cebador espero que no necesitemos eso los motores modernos y pequeños no necesitan quemar combustible característica que los vuelve más seguros la medida es que voy a tener que volver a hacer el cebador ese espera los motores sigo necesitando escanearlos aún ¿no? a ver cuatro de seis allí ahí están los dos que faltan perfecto uy muturis 5 de 6 yo tenía que volver también a construir un motor de deriva o algo así 6 de 6 motor de maniobras eso motor de maniobras nuevo plano equipamiento objetos hubo aquí cosas el cebador aluminio batería e inductor que marco combustible dentro de los motores pequeños no sé no sé cuánto motor de maniobras generador plástico compensador y titanio uff creo que tengo para hacer uno ¿cuántos tengo que hacer? a ver compartimentos nos han dado las cruzas de aire del transbordador y el aire sigue bajando mientras estoy aquí y en decoración nos han dado las pesas las cosas del gimnasio supongo ¿no? sí mira a ver este tiene la forma normal de una pesa rusa la forma esa de la mano que hubo visto antes es un poco extraño vale pues voy a tener que volver a base para hacer el y requiere un montón de cosas ahora ahora un inductor creo que tengo dos o tres hechos y un compensador y un generador puede ser que tenga si solo tengo que hacer uno no hay problema reparar motor ¿cuántos necesito? porque si necesito seis tengo un problema y no me lo dice a ver si yo le digo aquí encender no este no me dice encender es el de allí solo vale a lo mejor esos están bien este tiene pinta de estar bastante roto reemplazar motor roto vale y este no dice reemplazar vale los otros no decía reemplazar el que está roto solo es este me parece bueno una leche hay dos flotando en el aire pero bueno asumo que eso no hay que hacerlos hay que reparar este y con los cuatro motores en teoría ya ha ido y en teoría me faltan un par de abrazaderas pero no las encuentro no encuentro las abrazaderas ¿dónde están las abrazaderas? por aquí no se puede entrar es el puño ese bueno el puño y un interrogante el puño es el motor o el interrogante es el motor es que no lo entiendo el puño está dentro el interrogante es el propio motor ¿no? por aquí a ver por aquí abajo el puño está ahí no sé qué está pasando nada supongo que después cuando lo reemplace pues tengo que ir a base a fabricar un montón de cosas y ya se está haciendo tarde os repito no es por el clicker es porque el juego es largo siguiente capítulo ya empezaremos desde aquí vendré con todo fabricadito haremos el lanzamiento del mayonesil este el misil de mayonesa mayonesil sí queda bien y después nos iremos gracias después nos iremos ya directamente al sombrerito y que espero que esté la última parte del coche y alguna cosa más y por ahí abajo y a ver todas estas cosas aquí por aquí abajo oxígeno el mayonesil ya está explosivo es esto de oxígeno también y ya que lo tengo la verdad es que podría dejarlo aquí no es una mala zona porque allí hay tres mil tres mil mil bueno ahí hay mil a mil hay oxígeno la moto que no se me olvide eh sí lo voy a dejar aquí instalar perfecto mi recargador de oxígeno recargando vamos a dejar por aquí dejamos las aventuras del ruso loco barbudo y su pollo inmortal intentando lanzar el mayonesil para la última misión de la radiación y ya de puntos de interés aparte de los que están aquí dentro solo nos queda me parece aquel de allí al menos que hayamos descubierto seguro que por aquí abajo se puede hacer algo y tengo que investigar no sé cómo una abrazadera tengo que investigar a ver cómo coger las cosas esas del líquido el líquido de la lava para poder hacer el coche y no sé ya qué nos queda siguiente episodio emoción mayonesil nos vemos muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos no sé